Hola que tal nuevamente amigos soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa de la nueva temporada 2023 Fórmula 1 Bueno, como todos sabemos para el próximo día 5 de marzo, para el próximo domingo 5 de marzo empieza la nueva temporada 2023 Fórmula 1 Y bueno, como sabemos empezará donde también ha empezado la dos recientes temporadas 2021-2022 Con el circuito de Sakir siendo la competencia inaugural el gran premio de Bahrein Y que además unas semanas antes también será en ese mismo circuito árabe las pruebas de pretemporada Y bueno, también quería decirles que para esta nueva temporada 2023 Fórmula 1 Quiero nuevamente apostar por el piloto neerlandés oriundo de Hassel, Bélgica Max Verstappen, o sea Maximilian Verstappen Para que, como yo ya dije en diversas ocasiones, que sea el cuarto del nuevo milenio en la Fórmula 1 En que consiga su tercer título, como yo ya dije, esto detrás de Michael Schumacher, Sebastián Betel Y Luis Hamilton, y que iguale tanto a los legendarios Ayrton Senna, Nicky Lauda, Jack Brabham, Jack Stewart Y por supuesto su suegro Nelson Piquet, y bueno, así que le deseo mucha suerte a Verstappen para que luche por su tercer título Y además por el subcampeonato voy a apostar por el mexicano Sergio Checopera Que también espero que pueda ganar una carrera tal como ganó dos anteriormente En Mónaco y Singapur la temporada anterior, o sea los 1022 Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao